José Samir Romero, un ingeniero mecatrónico oriundo de Beidupar, diseñó una cabina de desinfección como parte de las medidas preventivas de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este aparato tecnológico se hará de gran utilidad en los almacenes de cadena, donde transitan a diario decenas de personas. La cabina de desinfección automática fue construida por Ingeniería Saiso, por la finalidad de hacer un control de prevención frente al virus COVID-19. En entidades que por su funcionamiento es vital para el hombre, tales como almacenes de cadenas, supermercados, hospitales, clínicas privadas, entidades estatales, empresas de construcción, entre otros. Por otro lado, su funcionamiento es mediante un sistema automático que favorece y facilita el celular número de personas en un lanzo medio. Tiene un sistema de aplicación que se determina por la emisión de colores. El primero es el rojo, que simboliza que el artefacto está listo para ser utilizado. Segundo, color azul, en el que se inicia la desinfección completa y segura. Por último, emite el verde, que representa la finalización del procedimiento y la efectividad del virus.